Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tengo otro vídeo de Back to School o Vuelta a Clases en el cual os voy a dar algunos tips para empezar bien el curso, así que vamos a empezar. Me he organizado y divido un poco todos los tips en diferentes temas. Voy a empezar hablando sobre la motivación, luego también hablaremos sobre la organización, espacio de trabajo, gestión del tiempo y conocerse a uno mismo para saber lo que nos funciona en cuanto al estudio, así que vamos. Primero de todo, la motivación, la motivación, la actitud que tenemos en cuanto al estudio es algo vital, muy, muy importante y es algo que nos ayudará a llevar todo el curso de una manera eficiente, equilibrada, bueno y en fin, llevar un buen curso. Cositas que pueden ayudar a motivaros. Yo una cosa que hice el año pasado y que la verdad es que me fue súper bien fue el plantearme por qué estaba estudiando lo que estaba estudiando, por qué, cuál era mi objetivo, qué quería conseguir con esto. Entonces para todos los vosotros que a veces pues estáis así un poco de bajón, que no sabéis que os cuesta mucho seguir el curso y tal, pues pensad, ¿qué queréis conseguir al superar este tramo, a este bache? O sea, una vez hayáis cumplimentado vuestros estudios, tanto sea pues educación obligatoria, secundaria, lo que estéis haciendo, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿A dónde queréis llegar superando todos estos retos? Yo creo que ese objetivo final es lo que a mí también muchas veces pues me, 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 venga va, que ahora mismo mi objetivo final es terminar el grado y terminarlo bien, o sea, con buenas notas. Entonces es como mi, mi desto, mi, mi faro al horizonte de decir, venga va, que es el último curso, quiero guardarlo, vamos, vamos, vamos. Entonces lo que yo recomendaría con todos estos objetivos es que os los escribáis, os lo pongáis pues en la pared de la habitación o en algún sitio, en la carpeta, en la agenda, en algún sitio donde lo veáis, para que así en los momentos que esté un poco el bajón o no os apetezca nada ponerlos a estudiar, no sé qué, eso a mí al menos me funciona y es como que me motiva para ponerme al día. Otras cositas que uso para motivarme son las quotes, sabéis que tengo varias puestas, tengo algunas en los monitores del ordenador, como estudiar como Hermione Granger y algunas otras que tengo repartidas por el corcho y demás, las quotes son pequeñas frases que simplemente como que a mí me dan ese empujón de actitud necesario muchas veces. Y otra cosa que utilizo a la hora de estudiar o estar haciendo prácticas es escuchar música. Tengo una playlist en Spotify de estudio, lo único que es un poco freaky porque son muchas bandas sonoras de pelis que me gustan mucho, rollo Harry Potter, El Señor de los Anillos y muchas otras. Os la dejaré abajo en la cajita de información, el link por si os apetece escucharla. Pero bueno, hay muchas, muchas, muchas listas de estudio en Spotify ya creadas que podéis encontrar desde música de gaming, música clásica, piano, covers, cualquier cosa que os apetezca lo encontraréis. Pero bueno, eso os funcionará si sois de este tipo de personas como a mí que hay veces que os apetece escuchar música cuando estáis trabajando o estáis haciendo cosas y os ayuda y os motiva. Si sois de los que estáis completamente en silencio pues no he dicho nada. Pero bueno, resumiendo, la actitud es algo que os va a ayudar a seguir trabajando, a manteneros al día. Entonces creo que es importante esto, que tengáis claro el por qué estáis estudiando o el por qué queréis estudiar. Pasemos ahora a hablar del espacio de trabajo. El espacio de trabajo es algo vital, muy, 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 muy importante a la que creo que normalmente no se le presta la atención que se le debe. Nuestro escritorio, nuestra habitación, nuestra zona de trabajo es muy importante a la hora de estudiar porque es lo que nos ayuda a crear un buen hábito de estudio y también a estar cómodos y concentrados. Algo que hago yo siempre al empezar el curso, lo sabéis, cuando os cuelgo las rutinas de inicio del semestre, que por cierto, ya os prepararé otra para este semestre. Básicamente lo que hago es ordenarlo todo, hacer limpieza, dejarme a mano todos los materiales que voy a necesitar para este curso, ya sean pues pinceles, etc., pues lápices, libretas, los libros, los materiales, todo bien organizado. Entonces, al tenerlo ya todo a mano, cuando ya estoy en mi espacio de trabajo ya sé dónde están las cosas y es mucho más eficiente a la hora de utilizar los diferentes materiales. Aparte, lo que os decía antes, muchas veces lo que hago también es poner alguna cosita de decoración nueva, diferente, pues para darle un... como refrescar un poco el ambiente, o sea, que cambie un poco pero que siga siendo pues motivador y un espacio cómodo para mí, un espacio donde yo estoy concentrada y me siento productiva, pues lo que os digo, poner alguna quote o cosas así. Hablemos ahora de mi querida organización. La organización, ya sabéis, os lo digo siempre, es vital en cuanto al estudio porque si no te organizas luego no tienes tiempo para nada. Herramientas de organización que para mí son básicas y esenciales, pues si os funciona mejor el tema de una agenda, una planner o luego pues tenemos todo el mundillo del bullet journal que sabéis que a mí me encanta, es lo que utilizo ya desde hace uno o dos años y la verdad es que estoy encantada. Os dejo arriba en las tarjetas un montón de vídeos del tema que sabéis que me encantan y también os he preparado el bullet journal de la universidad de este nuevo semestre que también os lo dejaré arriba. Pero bueno, que cada uno usa lo que mejor le funciona, si os va bien el tema de agenda, pues una agenda o un planificador, un calendario, cualquier cosa. Luego para no perder los papeles, no perder los apuntes, porque yo recuerdo que esto me pasaba bastante antes, es encontrar una carpeta o un archivador que a vosotros os guste, que os sea práctico y tenerlo todo ahí, mantener todo al día y que cuando volváis de clase o estéis preparando un examen, pues mantengáis los apuntes ordenados así no perderéis nada, no perderéis tiempo buscando dónde está la hoja aquella que hice. Sí que es importante mantener todos los materiales, todas las cosas bien ordenadas. La otra cosa que yo recomendaría en cuanto a organización, es organización muy a vista porque es planificaros el semestre. Sabéis que yo cada semestre me hago un calendario de entregas, que es un calendario con todos los meses del semestre a vista, generalmente ahora, por ejemplo, de septiembre a enero, donde tengo absolutamente todas las entregas marcadas. Esto me ayuda muchísimo a ver cómo voy a tener de cargadas de trabajo las diferentes semanas, si hay algún hueco o tengo alguna semana que es horrible. Todo esto me ayuda luego a poder gestionarme todo el tiempo, que ahora hablaremos de esto también, pero bueno. Al ver que tengo la semana muy llena, lo que hago es empezar a prepararlo todo mucho antes, empezar a adelantar faena todo lo que puedo para esa semana no morir. Porque si tengo, yo que sé, cuatro entregas en una misma semana, pues lo que hago es, durante el tiempo que me dan para hacer los diferentes trabajos, pues adelantar todo lo que puedo para ir quitándome cosas de encima y así sobrevivir. Así que el calendario de entregas os lo recomiendo muchísimo, sobre todo para los que ya estáis en la universidad y tenéis rollo las fechas de entrega ya marcadas, como es mi caso. Pero bueno, que si estáis en bachillerato, eso, cualquier de estas cosas, podéis marcaros las fechas de exámenes, controles, temas que tengáis que estudiaros, etc., pues os lo podéis marcar con diferentes colores para organizaros. Hablemos ahora de la gestión del tiempo. Aquí quiero hablaros de algunas cositas, algunos trucos, algunos tips que yo utilizo siempre pues para ir un poco más desahogada. Primero de todo, imprescindible crearse un horario, ya sea con vuestras clases, vuestras extraescolares, las diferentes cosas que tengáis, trabajo, diferentes cosas a las que les tengáis que dedicar tiempo, pues organizaros la semana. Suelen ser restructuras fijas normalmente, entonces pues apuntaros todas las cosas que tenéis y veréis así el tiempo que tenéis disponible. Si solo estáis estudiando, os recomendaría que en ese horario semanal no fuera todo estudio, 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 sino que en ese horario tengáis también tiempo reservado para relax o actividades extraescolares, hobbies que queréis hacer o yo que sé, o iros al cine o cualquier cosa, porque es importante entre la semana no ir súper ahogados y no estar siempre en lo mismo, o sea, no estar siempre estudiando, estudiando, estudiando. El cerebro necesita descansar y vosotros también, o sea, de vez en cuando es muy bueno desconectar y decir, vale, pues llevo bien el trabajo, pues me voy a tomar un par de horas pues para leer o para, yo que sé, estachorrarme a mirar una peli, una serie en Netflix, cualquier cosa que os ayude a despejar un poco, porque si estáis siempre, siempre, siempre ahí, muchas veces deja de ser eficiente tantas horas y horas de estudio o de trabajo, etc. Algo que hice el semestre pasado y que me estoy planteando hacerme este semestre también, en cuanto a la organización del tiempo, sobre todo en cuanto al preparar las prácticas, en mi universidad a mí me dan una fecha límite, tengo cierto tiempo para hacer cada práctica, entonces cada práctica tengo que trabajar primero en la teoría y luego aplicarla en los ejercicios o en lo que tenga que diseñar. Entonces lo que probé de hacer el semestre pasado para ir un poco adelantada fue en las fechas del calendario poner un día menos o dos días menos para repartir un poco más equitativamente, digamos, todas las fechas de entrega y no llegar, por ejemplo, cuando tenía una entrega el jueves y una entrega el viernes, pues la del jueves la adelantaba el miércoles, por ejemplo, y entonces ya era como que tenía un día más de margen, que a pesar de que en mi cabeza muchas veces sé que lo he adelantado, también voy más tranquila porque cuento con ese día extra en el caso de que me pasara cualquier cosa, de que me haya equivocado completamente en un tema o me haya dado cuenta de que tengo que cambiar una cosa y necesito horas pues para rediseñar algo. Y la verdad es que el semestre pasado esto me salvó la vida un par de veces, así que creo que este semestre también lo voy a hacer. Sí que es una cosa que podéis intentar, de esta manera también es como que al adelantarlo un poco es lo que os digo, yo intento equilibrar un poco las semanas porque ya os digo, hay semanas que a lo mejor no tengo ninguna entrega pero luego la semana siguiente tengo como cinco entregas y es como... así que esto me ayuda un poco a equilibrarlo, aunque luego me supone más esfuerzo porque obviamente estoy trabajando en cinco entregas a la vez y tengo que invertir más esfuerzo en una para adelantarla, etcétera, pero bueno, normalmente lo voy gestionando poco a poco. Y hablando de esto de gestionar y la organización del tiempo, muchos, muchos me preguntáis siempre que cuántas horas dedico a cada asignatura. Y os lo digo ahora y os lo digo, siempre es imposible contarlas porque es que cada asignatura es un mundo, cada práctica es un mundo. O sea, he tenido asignaturas en las que no he invertido ni cinco horas a la semana y luego asignaturas a lo mejor que me he tirado pues unas, yo que sé, 20 horas. O sea, es que es muy relativo, depende mucho de cada profesor, de cómo estén estructuradas las asignaturas. Por lo tanto, no voy a daros una cifra porque es que tampoco os la puedo dar porque os estaría engañando básicamente porque a mí a lo mejor una cosa se me da mejor y entonces invierto menos tiempo pero a vosotros no se os da igual de bien o lo que sea y luego necesitáis más tiempo. Entonces es como, no. Pero voy a contaros un poco qué hago a la hora de organizarme las prácticas para saber más o menos cuánto tiempo voy a tener que invertir en esa práctica. Primero de todo, la teoría. Cada práctica, pues os digo, nos dicen cierta teoría que tenemos que trabajar para luego hacer el diseño o la práctica, etc. Para empezar, si son asignaturas en las cuales tengo que diseñar ya cuento que voy a necesitar más horas porque además soy una tiquismiquis y suelo hacer como tres, cuatro, cinco rediseños en cada cosa. O sea, no es una cosa que, a no ser que tenga una idea súper clara, generalmente a lo largo del proceso de diseño voy cambiando la estructura, la composición y acabo haciendo una cosa completamente diferente de lo que había pensado al principio. Por lo tanto, sé que el proceso de diseño para mí es bastante largo. Yo paso por estas fases de remodelación y tal. Por lo tanto, sé que las prácticas en las cuales tengo que entregar diseños van a ser bastante más largas que las teóricas. Básicamente porque me tiro horas y horas delante del ordenador con el Photoshop, el Illustrator ahí maquetando. Lo hice al principio, son prácticas que sé que me van a traer bastante más esfuerzo que me va a conllevar una inversión de tiempo más grande, pero no tengo una hora fija de tiempo. Entonces lo que hago es básicamente ponerme primero con estas porque sé que son las más largas que tengo que hacer. Decidme abajo en comentarios si queréis que os haga un vídeo explicando cómo estructuro, por ejemplo, las prácticas teóricas o las prácticas de diseño. Yo os haré un vídeo enseñándoos en papel y tal cómo lo estructuro y cómo lo preparo porque creo que eso puede ser un aspectivo que enrollarme aquí como una persiana. Pero bueno, básicamente para saber el tiempo que voy a necesitar pues es sobre todo mirar el volumen de teoría que también tengo que trabajar porque hay profesores que a lo mejor te dan un par de PDFs de... En total tienes unas 40 páginas por leer, pero luego hay profesores que te dicen que te leas la mitad de un libro y es como... Entonces eso también depende mucho de la velocidad de lectura de cada uno. Yo leo bastante rápido, tanto en castellano como en inglés, por lo tanto el leer generalmente no me preocupa mucho. Lo que me suele preocupar son las lecturas estas eternas que son súper aburridas. Entonces voy ahí en plan leyendo un diagonal. Pero generalmente lo primero que hago es esto, sentarme, ver toda la teoría que tengo que hacer. Entonces si me tengo que leer, por ejemplo, 200 páginas, pues me reparto esas 200 páginas en los primeros días de la práctica. Y luego ya pues una vez ya tengo toda la teoría asimilada, lo que hago es hacer la práctica. Pero lo que quería deciros con todo este rollo es que lo que hago yo a la hora de organizarme las prácticas es repartir el trabajo en diferentes días. O sea, muchas veces me pasa que por lo que sea, un cambio en el trabajo o cualquier cosa se me van los planes al traste. Y luego tengo que estar un día, todo un día entero de pe a pa, trabajando en una práctica porque si no no llego para entregarla. Generalmente lo que hago es coger todos estos días lo que os digo. Pues vale, tengo tanta teoría por hacer, pues me la reparto en 3-4 días. Luego la práctica, pues yo lo organizo todo por fases. Lo sabéis, pues la primera fase la hago un día, la siguiente fase el otro día. O sea, básicamente porque soy una persona que si estoy 100% en una cosa durante todo un día, rollo 8 horas trabajando en la misma práctica, me explota la cabeza, me frustro y como que no soy para nada eficiente y las ideas se me atascan y no, no, no me funciona. Por lo tanto, para mí lo que me funciona es esto, repartirlo en diferentes días y es lo que hago. Y con esto que os digo de saber lo que me funciona, pasamos al siguiente tema del cual os quería hablar, que es el conocerse a uno mismo. Y primero de todo, es muy, muy clave el saber qué métodos de estudio nos funcionan. Si eres una persona de memorizar, si eres una persona que atendiendo en clase y haciéndote un esquema ya estudias, etcétera, es encontrar lo que a ti te funciona. Cada persona es un mundo, cada uno somos diferentes y nos van mejores unas técnicas que otras. Yo memorizar no he memorizado en mi vida porque, a ver, sí, de pe a pase me pueden aprender pues fórmulas y cosas así, pero es un método que no me ha servido nunca y que sinceramente a mí me parece una pérdida de tiempo. Para mí, aprender es comprender, es entender una cosa, luego saberlo hacer la tuya, explicarla y saber aplicar lo que hayas aprendido, incluso con matemáticas, que de hecho también os haré un vídeo de este tema. Así que para mí era vital estar en clase atenta, comprender y si tiene ni a dudas preguntar a mis compañeros o al profesor o lo que sea, lo mismo que me suele pasar ahora, que cuando tengo dudas pues recurro al profesor o a mis compañeros. Porque para mí lo vital es entender lo que me están explicando, o sea, aprender para mí es entenderlo y saber luego aplicarlo y entender por qué estás usando eso y por qué lo otro. Sabiendo que esa es mi manera de estudiar, pues en torno a eso es cuando he elaborado pues toda mi rutina de estudio. Por lo tanto, yo lo que os recomendaría es que probarais diferentes técnicas, no solo hay el comprender y el memorizar qué va, hay un montón de técnicas de estudio diferentes. Decidme también en comentarios, voy a hacer aquí una lista de sugerencias enorme. Si queréis que vaya probando diferentes técnicas, porque yo generalmente no uso nada así de técnicas famosas, pero me pica la curiosidad probar alguna, así que quizás si me recomendáis algún método de estudio y tal, que queráis oír mi opinión sobre ese método, pues dejándolo abajo que puedo preparar vídeos y pueden ser interesantes. En fin, que me voy por las ramas. Que eso, que cada uno tenéis que probar las diferentes técnicas que os funcionan, hay gente que por ejemplo es mucho más visual y con un mapa mental o un esquema le ayuda mucho a la hora de estudiar, gente que en cambio no, tiene que tenerlo todo súper bien escrito y sois de estos que os hacéis resúmenes rollo de parágrafo, elaborar y escribir y que de esta manera se os quede. Yo creo que una de las claves para un buen estudio es básicamente esto, encontrar el método de estudio que mejor te funcione y ir a por él. Otra cosa muy importante es saber en qué momento del día somos más productivos. Hay gente que es gente de mañanas y luego hay gente que es gente de noches completamente. Sé que este tema es un poco complicado para los que trabajáis y estudiáis y los que quizás tenéis un horario caótico como moi, pero lo que yo recomendaría es que si podéis, siempre que podáis, adaptéis ese horario de estudio a esa franja de tiempo en las cuales sois más productivos. Por ejemplo, si estáis trabajando por la mañana o por la mañana vais a clases, pero sois una persona en las cuales sois mucho más eficiente por la tarde-noche, pues que os pongáis la hora de estudio por la tarde-noche. Para los que no tenéis más opción, porque estáis estudiando por la mañana, si sois más de mañanas lo que podéis hacer es iros a dormir más pronto y levantaros más pronto para trabajar por la mañana y estudiar o repasar. Estas son diferentes opciones que se me ocurren ahora por comentaros. Pero bueno, yo por ejemplo soy una persona de mañanas 100%, sabéis que me levanto a las 6, yo antes de ponerme a estudiar a trabajar me saco ya diferentes cosas de encima, pero son las horas en las cuales mi cerebro está más on point y luego por la tarde lo que hago suelen ser cosas menos de pensar, quizás diseñar, grabar, editar, etc. Es como... Escribir también me gusta más escribir por la tarde, cosas de música, etc. Todo esto es como ya más relax la tarde. Todo lo fuerte, trabajo, estudio, por la mañana. Y ahora ya por último el tema de las asignaturas que más nos cuestan. Por ejemplo, a mí siempre se me habían cruzado las matemáticas porque es que no me entran. O sea, no. Pero en mi grado anterior que tenía dos asignaturas de matemáticas pasé de sacar ceros en la ESO, bachillerato, etc. a sacar nueves y dieces. O sea que os haré un vídeo sobre cómo pasé eso del insuficiente al excelente en mates porque creo que os puede gustar. Pero resumidas cuentas es lo que os he dicho antes que para mí aprender es comprender. O sea, en el momento en el que yo me planteé pues ir a por las matemáticas y que yo iba a probar las matemáticas como que me llamaba Cris, lo que hice fue básicamente hacerme un desglose de cómo se hacían todos los ejercicios, aprender cómo funcionaba cada cosa. No simplemente hacerlo mecánicamente o usar fórmulas, etc. Sino comprender el paso a paso, comprender cómo se hacían hasta los ejercicios. O sea, yo me hacía chuletas de por qué se hacían los ejercicios así. Me acuerdo que los logaritmos, las matrices, todo esto era en plan... Y esto lo haces aquí porque tal, no sé qué. Y me lo escribía y luego me lo explicaba a mí como si fuera todo un talpote. Pero me lo explicaba súper paso a paso hasta que lo acabé comprendiendo, lo acabé interiorizando y luego pues los ejercicios me salían ahí en plan... ¡Ras! Como churros. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y que os haya servido. Son algunos tips que podéis intentar probar pues para empezar mejor el curso. Luego, quiero que me dejéis abajo en comentarios eso, sugerencias de técnicas de estudio, cosas que utilicéis vosotros porque así todos podemos ir aprendiendo de todos y podemos probar cosas y quizás os voy haciendo diferentes vídeos de esto. Pues nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!